Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra presentación siguiendo la semana, hace dos semanas tuvimos la posibilidad de conversar acerca de no ortodoxa. Hoy vamos a tratar otro tema, ¿me están escuchando bien? Pongan el dedo así, si se escucha bien, perfecto, gracias. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Feinstein, soy el decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica y tengo el gusto de participar en esta actividad. La Universidad Hebraica es una universidad mexicana que se ocupa de temáticas, estudios judaicos y religiosos, de educación, de bienestar. Tenemos una variedad de programas abiertos al público. Les hago llegar acá, tienen nuestra página web donde pueden ingresar y ver los distintos programas que tenemos, a ver si encuentran algo que sea de su interés y poder enterarse de los cursos, seminarios, programas académicos que tenemos. La dinámica de hoy, dado que somos muchos, es que van a poder conversar o participar por medio del chat. Por favor, preguntas o dudas o comentarios que tengan, podrán hacerlos en principio vía chat, para el final ya abrimos para que puedan saludar. Entonces vamos a comenzar con esta actividad. Uno podría decir que tiene que ver a alguien que es especialista en estudios judaicos con algo que tiene que ver con Islam. Y en cierto sentido, debo decirlo porque, digamos, de mi formación como sociólogo especializado en temas de religión, estoy estudiando hace ya muchos años el tema de los fundamentalismos religiosos. Mi tesis de licenciatura fue el primer trabajo en español que se publicó sobre la revolución iraní de 1977, 78, y siempre me he dedicado a estudiar y a analizar el tema y es parte de mi interés, tanto académico como personal, que ocurre con las religiones en contextos de crisis social, políticas, y por eso es un tema que he trabajado desde hace muchos años y siempre me ha interesado. El tema de hoy tiene que ver con una serie. Gracias a la cultura popular podemos ver, tratar temas importantes, porque la cultura popular y muchas teorías acerca de la cultura popular que reflejan la problemática, las tensiones, las búsquedas que ocurren en nuestras sociedades. Y, indudablemente, el fenómeno del islamismo radical y en algunos casos del terrorismo de matriz islámica, es un tema que preocupa y que tiene cierto impacto en las sociedades europeas, y no solo europeas, a partir de una serie de acontecimientos, como los ataques terroristas en Atocha en España, en los ataques en Londres, los ataques en Francia, y así en Alemania y en muchos otros lugares, que plantean esta temática. El punto de partida nuestro es una serie, que estoy seguro que la mayoría de ustedes habrá visto, que es esta serie, Califato. Y ahora voy a explicar, espero poder explicar, por qué el título Califato, por qué es tan central e importante el título Califato, para que podamos entender de qué se trata. Queda claro que en el lapso de tiempo que contamos, no puedo hacer un análisis profundo de toda esta problemática, y hay personas que ya tienen una formación, digamos, tanto en estos fenómenos, para los cuales les parecerá tal vez obvio, y algunos será totalmente nuevo. Entonces vamos a meternos en el tema, para hablar del tema, en la cultura popular, el tema de la presencia del Islam en sociedades donde el Islam es minoritario, aproximadamente un 25% de la población islámica vive en países donde son minorías. El 75% vive en países donde son mayorías. El provocador, escritor francés, Michel Houlebecq, publicó una novela muy polémica en Francia, llamó Sumisión, donde plantea que de alguna forma un partido político influido por influencias islámicas toma el poder, digamos, y genera una especie de Francia como república islámica. Obviamente que esta fue una provocación de un escritor, que de por sí es su estilo, para generar la atención y poner el foco del tema en los medios públicos. Existe en la cultura popular una gran cantidad de películas y espectáculos que tratan el tema del Islam radical. Acá tengo una breve lista. La M también está en Netflix, es una muy buena película que trata la misma temática de Califato, pero en este caso en Holanda y el joven Ahmed y el cielo puede esperar y Bodegaard, que es británica, y así hay muchas series que, es decir, películas, series, novelas que tratan el tema porque es un tema que está instalado. El tema que hoy nos convoca es de la película, digamos, Leila M, acá están los protagonistas, Leila y su esposo, que es muy parecido a lo que va a ocurrir con Califato en distintos temas. Acá sí ya vemos una escena de Califato, ¿no? Tenemos a Ferbis, una de los personajes y su marido, una primera generación de refugiados o de emigrados de países árabes, en este caso de Turquía, de otros lugares que viven en Suecia y que vuelven o van a Siria para unirse a las fuerzas de ISIS o Daesh, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie sueca en Netflix. Netflix es un conglomerado global y es claramente un emocionante thriller dramático. La estructura es esa, tiene una atmósfera a veces asfixiante, el reparto es muy bueno, particularmente las mujeres, que creo que son las actrices ahí más destacadas, ¿no? Es un trabajo muy convincente, ¿no? Y lo que vemos acá es justamente en Califato como una segunda generación de inmigrantes o refugiados que llegan a países europeos, en este caso Suecia. En algunos casos vemos los procesos de radicalización, cómo estos jóvenes se van plegando para este tipo de organismos, ¿no? En este caso, Ferbis, el personaje femenino central, junto con Fátima, la policía, con la que van a estar en un duelo de tensión, que va a haber atentados en Suecia y tratan, ella promete a Fátima liberarla, sacarla de ahí, dado que se siente atrapada en un contexto que no le gusta y hasta maltratada por su marido, etcétera, etcétera, rescatarla. Ese es uno de los ejes temáticos centrales. Otro eje temático en la serie claramente es el de este docente, Ibrahim, que parece el docente carismático, atractivo, pero que es un reclutador de personas para estos grupos extremistas. Y Zul y Kareme son dos jóvenes que cada una, por motivos diferentes, presa fáciles. Y por último tenemos un tercer eje, que son estos dos jóvenes suecos de tradición no islámica, con familias disfuncionales, con historias de criminalidad, que se pliegan a, finalmente, a este plan terrorista. Los desenlaces ustedes los conocen y si no, no los contaré para no quitarles el misterio o el interés. Ahora, ¿por qué la serie se llama Califato? Esto me parece muy importante, ¿no? Y vemos acá la doble identidad, ¿no? Estas niñas que por un lado son jóvenes europeas, con valores europeos, y por otro lado son jóvenes que tienen apego a ciertos valores religiosos, islámicos, familiares o radicalizados, porque lo que notamos tanto en Califato como en Leila M, etc., es que la familia de los inmigrantes que viven de países islámicos se han asimilado culturalmente a las pautas globales y, si bien preservan estructuras prácticas comidas islámicas, no tienen una visión de un islam radical, que ahora vamos a calificar el tema. Uno podría decir, en pocas palabras, que la ira, la frustración, el resentimiento que viven amplios sectores de las sociedades árabes musulmanas han trascendido sus fronteras nacionales y han hecho de la comunidad internacional el escenario del horror, ¿no? Con estos atentados que se han dado en estos marcos. Ahora, para entender el tema, yo quiero darles claves para entender. Lo primero que quiero explicar es por qué se llama el califato y por qué esa palabra es tan central en el discurso de los grupos islámicos radicales, ¿no? Y acá hay que ir un poco a la historia. Lo que hay que entender es que el Medio Oriente moderno nace con el fin de la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Otomano. Y lo que hay que entender es que desde los orígenes del islam hasta el final de la Primera Guerra Mundial, siempre en el islam hubo un califato, es decir, un gobierno que gobierna en nombre de las leyes del islam. Es el símbolo del poder islámico y es el símbolo de que el islam se realiza en el ámbito político, ¿no? Acá vemos un poco el Imperio Otomano en su esplendor ya para el siglo XVI, cuando abarca todo el norte de África, toda la zona del Medio Oriente, Turquía y parte de Europa, todo lo que es los Balcanes y otras regiones. Ahora, acá hay que entender esto. El califato es un régimen que está al servicio de aplicar la ley divina, la ley islámica, para la comunidad, la UMA, que es una comunidad global, y él no puede legislar, sino que tiene que implementar la legislación islámica. Es decir, los poderes del gobernante musulmán deben estar sometidos a las limitaciones impuestas por el propio Corán. Esa es la estructura realmente de un verdadero gobierno islámico según la teoría política islámica. Entonces, ¿qué pasa? El año 1924, que la gente no toma en cuenta, representó un año de crisis histórica para el mundo islámico, porque es la primera vez desde los orígenes del islam que no existe un poder político que se ve a sí mismo como el siervo de implementación de las leyes del islam en la vida política y social de la comunidad. O sea, esto fue un símbolo de la debilidad política, y esto lo hicieron un gobierno islámico, el gobierno de los jóvenes turcos, el Kemal Ataturk en Turquía, que Turquía era el último imperio, digamos, islámico importante, ellos abolieron el califato. Y eso para el mundo árabe fue visto como una afrenta. ¿Cómo puede ser que no exista ningún gobierno islámico que se arroga este tema? Y esto produjo una enorme conmoción, y eso va a dar origen a los primeros grupos islámicos radicales en el mundo árabe, fundamentalmente primero en el mundo árabe y después en otros lugares. Y hay que diferenciar islámico de árabe. Porque el islam es una religión global que la mayoría de sus seguidores no son árabes. Árabes son grupos étnicos y digamos que están básicamente en el Medio Oriente, pero la mayoría de los estados y los países islámicos no son árabes. El ejemplo es que el país árabe más grande, con mayor población, es Indonesia, y no es un país árabe. ¿Qué pasó a partir de la Primera Guerra Mundial este tema? Hubo gente que plantearon particularmente el ejemplo de Turquía, de Kemal Atatürk. Ellos dijeron, acá lo vemos a Kemal Atatürk, y acá lo vemos dando una clase importante, que está enseñando un alfabeto. Imagínense ustedes el afán de occidentalizarse que tenían los jóvenes turcos, porque para su diagnóstico la decadencia de Turquía se debe al islam. El diagnóstico que hicieron estos grupos va a ser el islam es la causa de la decadencia de Turquía. Necesitamos un nacionalismo muy poderoso, con buen nivel cultural, y por eso hizo un cambio que pocas personas se atreverían a hacer en el mundo actual, que es cambiar el alfabeto. El turco otomano se escribía en caracteres árabes, y Kemal Atatürk manda escribir en letras latinas con el objetivo de que la población islámica de Turquía, la población turca, conozca las lenguas europeas y pueda aprender de la ciencia y de los elementos europeos. Para algunos es el padre de la patria, ahora está cambiando, Turquía está yendo justamente hoy en día en la dirección opuesta, pero a él lo ven como un extremista secular. Él quiere europeizar a Turquía, modificarla, y por eso la decisión política más importante fue abolir el califato. Ellos lo que hicieron, cerraron un montón de escuelas islámicas, reemplazaron a la ley, la sharia, la ley islámica, por un código secular, fomentaron la emancipación de las mujeres, prohibieron el velo de las mujeres, y en el año 1028 cambian el alfabeto. Imagínense el poder y la ideología de ellos. El diagnóstico de este grupo, de los llamados jóvenes turcos, los nacionalistas turcos que toman el poder con la decadencia y la pérdida del imperio otomano es, la culpa de la decadencia de Turquía es el islam. Hay que justamente transformarlo. El otro modelo, que es el que nos interesa a nosotros, fue al revés. Los problemas de los países árabes se deben a que se adoptaron modelos culturales, económicos y políticos externos a los islámicos. Es decir, el debilitamiento de la fe islámica produjo la decadencia de nuestros estados y la dominación de Occidente. Esta es la ideología opuesta, la ideología anterior, y esto tiene tres variantes. La variante de lo llamado el neo-salafismo, wahabita, que fue adoptado básicamente por Arabia Saudita. El islamismo radical sunita, que es, ahora vamos a ver básicamente, la hermandad musulmana y otros grupos que van dentro del grupo sunita, que es el grupo mayoritario dentro del islam, más o menos 85-90% de la población islámica es de la tradición sunita. Y también tenemos el islamista radical shiita, auspiciado fundamentalmente por Irán, que es, digamos, el líder dentro del mundo shiita como tal. Estas corrientes, el wahabita básicamente de la saudita, el sunita empezó en Egipto y en otros lugares se extendieron, hablan de corrientes radicales. El salafismo fue un movimiento, como vemos, tardíos. Siglo XIX, el wahabismo es una parte, de ahí una corriente del siglo XVIII, que fue, se convirtió en la ideología de la dinastina al-Saud, que es la dinastía que domina en Arabia Saudita. Uno tiene que entender estos movimientos dinámicos, porque hay que entender que el mundo islámico es muy amplio, muy diverso. No se puede simplificar, no se puede generalizar, digamos, la gran mayoría de los islámicos no son ni fundamentalistas, ni violentos. Y es un error pensar en esos términos. El islam es un fenómeno muy complejo a nivel cultural, a nivel social. El islam africano no es igual que el islam del norte de África y el islam de Asia o el islam de las repúblicas soviéticas, de las ex repúblicas soviéticas, o el islam de Europa, digamos, de países como, digamos, de la ex Yugoslavia, ¿no? Etcétera. Entonces, ok, lo que voy a saltearme es esto. Hay dos figuras que hay que entender para ver lo que pasa. Entonces, voy a explicar por qué la serie se llama Califato. Califato es el símbolo del poder político-religioso del islam. Y lo que intentó hacer ISIS y lo hizo fue proclamar el califato, que no existía desde 1924. ¿No? Y por eso fue un hecho simbólico tan importante. Igual esta serie ocurre antes, digamos, de la lucha que hubo entre sirios y soviéticos y, digamos, y norteamericanos y turcos y otros que participaron en la coalición contra ISIS o Daesh, como se lo llama, y fueron vencidos. Esta serie ocurre antes, por lo que se ve, antes de esta ofensiva para destruir y minimizar a ISIS. Ahora, estas dos personas que están acá son el equivalente, para decirlo en otros términos, de Marx o el marxismo y de la organización, digamos, en estos ámbitos, que es Hassan Elbana y Zayed Qutb. Hassan Elbana es el fundador de la hermandad musulmana, que es uno de los modelos del fundamentalismo islámico radical sunita. Y Zayed Qutb es el gran ideólogo y él va a desarrollar esta ideología justamente en Estados Unidos, donde fue enviado como un especialista en enseñanza de lenguas por el gobierno egipcio para que adopte los métodos modernos de enseñanza y de occidentalización. Él, viendo esa cultura americana, su materialismo, su racismo, su promiscuidad sexual en sus términos, desarrolla una obra que se ha convertido hoy en día en el gran ideólogo, el islam radical. Él planteaba que hay que limpiar y esto se ve, se ve en la serie, limpiar la sociedad musulmana de la influencia occidental. Y él plantea también, y acá hay algo que la gente no sabe, que el principal enemigo del islam radical no es Estados Unidos, no es Israel, no son los países europeos. El principal enemigo son los países árabes que no se rigen por la sharía. Es decir, los traidores de adentro. Su lucha va dirigida contra estos regímenes, como por ejemplo, históricamente, el régimen egipcio de Nasser, primero y después de los militares, o el régimen de Assad, o el régimen de Saddam Hussein, que es un régimen que eran arabistas, no fundamentalistas islámicos y para ellos son traidores porque lo primero que tiene que hacer un régimen islámico, un verdadero régimen islámico, es implementar la ley islámica como norma del país. Bueno, él habla acá, él critica tanto al capitalismo como al comunismo y plantea que ahora hay que buscar el modelo islámico de convivencia entre el capital, la población, etcétera. Él habla, él plantea que hay dos tipos de sociedades, o la sociedad, o la sociedad islámica, o la, y Agilía, que es el estado de ignorancia, que es una sociedad, o es islámica, o es una sociedad de este tipo, no hay alternativa. Y por supuesto que para estos grupos las sociedades europeas son sociedades de Agilía, ¿no? Ellos ven que, critican que en casi todos los países árabes hay dictaduras o no hay, o hay separación de religión y estado, cosa que ellos condenan. En el terreno social ellos ven que hay hábitos homosexuales o de drogadicción y de alcoholismo que son criticados y el gran aporte de Zayed Qutub fue que él aportó conceptos coránicos para analizar un poco la política de los años 50 y 60, ¿no? Es una ideología antimodernista, pero un poco más flexible que el salafismo. Ahora, acá viene la pregunta, ¿qué se debe hacer? Porque esto es un diagnóstico. Si bien Zayed Qutub no es un ideólogo de la violencia, a partir de sus enseñanzas, muchos dijeron la única forma de poder resolver es esto por medio de la lucha, la lucha que permita el cambiar este tipo de sociedades, ¿no? Y acá vemos un texto que salió un tema, o sea, el ideólogo que tomó Al-Qaeda y también lo toma en parte Isis y otros es Zayed Qutub. Es como el Karl Marx para los revolucionarios marxistas, Zayed Qutub es una figura clave. Hay varias obras de él en español que son importantes para entender su crítica desde el Islam a la cultura occidental y a la política occidental, ¿no? Y esto va a tener consecuencias. Grupos radicales, en este caso de Arabia Saudita, fundamentalmente apoyados por grupos radicales, van a ser autores del famoso tema. Lo otro es la hermandad musulmana que fue fundada por Hassan el-Bana en Egipto y que van a pelear contra el régimen, primero contra el régimen de los reyes en Egipto y después contra el islamismo, el panarabismo de Nasser. Son grupos que están en contra porque son, estas son ideologías seculares y ellos están en contra. O sea, para decirlo en pocas palabras, para todos estos grupos el objetivo es instalar un estado basado en la Sharia y rechazar la influencia occidental. Y ellos fueron los pioneros. En los años 20 empiezan y hoy en día Hamas es la rama palestina de este grupo y hay ramas en el norte de África y en Siria en todos lados. Es la base de estos grupos. Ahora, para entender un poco el fenómeno del islam y ahora vamos a hablar del foco central que es ¿por qué la segunda generación europea que uno podría pensar que son los que están empezando a gozar los beneficios de vivir en sociedades europeas es donde ocurre este fenómeno de radicalismo o radicalización islámica. Primero algo del islam. Los datos son datos siempre problemáticos. Las estadísticas siempre no son claras. Hay quien habla que hay 1.300 millones hay quien habla de 1.900 millones según el Pew Report la estimación es que habrá 2.200 millones de musulmanes en el año 2030. O sea, es un grupo que hoy en día está compitiendo. Hoy en día el grupo religioso mayoritario es el mundo cristiano que está alrededor de 2.000 millones pero la estimación y de vuelta estos son temas políticos no todos los datos son exactos y es difícil saber muchos casos pero estamos hablando sin duda de un grupo importante en el mundo solo para que ustedes vean hay 47 países de mayoría musulmana de los cuales otros solo 11 tienen elecciones democráticas y ninguno de ellos es árabe o sea y ningún ni uno solo de estos regímenes árabes musulmanes desde el norte de África hasta el Medio Oriente es plenamente democrático. Hay que entender que el islam tiene un problema con la política y los modelos democráticos que es un tema histórico. Ahora el islam en Europa nuevamente ahora nos acercamos para entender mejor por qué estas jóvenes mujeres encuentran en el islam una fuente de inspiración que hace que rompan con valores familiares con tradiciones y se aboquen a ir a vivir a un lugar desconocido etc. en Europa viven aproximadamente porque de vuelta los datos son entre 40 y 50 millones de musulmanes que se han triplicado en 20 años la población islámica se ha triplicado y hoy en día es un hecho europeo es parte de la realidad europea en cualquier país europeo que uno visita prácticamente va a haber mezquitas va a haber población islámica y tiene que ver con los fenómenos de la migración como lo mismo pasa acá porque en américa latina tenemos una sociedad básicamente cristiana no era cristiana hace 500 años tiene que ver con los inmigrantes españoles portugueses que llegaron e instalaron sus valores de este tipo ¿no? ah bueno ahora vamos a hablar de las preguntas ya hay preguntas más específicas ¿no? acerca de por qué por qué quieren llevar estas mujeres ¿no? y cuál es el objetivo vamos a hablar de eso son preguntas muy pertinentes las vamos a ver el islam es una realidad compleja en Europa fíjense hay seis tipos de islámicos en Europa hay islámicos que viven ahí desde el siglo 12-13 en Bosnia en Albania en Kosovo son tierras donde siempre hubo islam también en Rumania había minorías en Bulgaria y también hasta en Polonia en Crimea es decir hay lugares donde en Europa que era la frontera digamos este entre la Europa básicamente cristiana y acá donde viven grupos islámicos hace mucho tiempo en su mayoría son grupos cristianos sunitas bastante moderados y adaptados a la convivencia con otras minorías porque en todas estas tierras había islámicos había cristianos había judíos y son lugares donde no hay grandes temas estos son los musulmanes que viven en Europa son europeos de hace muchos siglos después tenemos estudiantes y ejecutivos de países musulmanes o sea que van a estudiar a otros lugares y en Londres tenemos muchísimos musulmanes que van a estudiar de familias ricas generalmente de todo el mundo enviados a ahí otro grupo son que pudieron ingresar porque son parte de la comunidad de estados como en Gran Bretaña o los argelinos en Francia o gente que viene de Surinam y de Indonesia que eran colonias holandesas y que pueden ingresar porque tienen como una serie de privilegios después tenemos los musulmanes que llegaron a Europa occidental por un periodo limitado y eso empezó en los años 50 y 60 por ejemplo Alemania abrió la puerta para los trabajos que la población local no quería realizar a turcos fundamentalmente y por eso hay una importante minoría turca en Alemania ¿no? de jugadores de fútbol famosos que son del seleccionado que son de origen turco este es un ejemplo de mujeres islámicas en Europa europeas que uno las puede ver porque vemos un proceso de retradicionalización y de vuelta hay que tener el contexto en todo el mundo árabe en todo el mundo islámico vemos un proceso de retradicionalización de afirmación a prácticas y a valores que las generaciones anteriores no las vivían con esa intensidad después tenemos los últimos dos grupos de musulmanes musulmanes europeos nativos que nacieron en Europa de padres inmigrantes que es el ejemplo de esta película ¿no? son unos padres turcos otros de depende en qué series gente que viene o de Irak o de Turquía etcétera y también depende es importante ver qué tipo de islám practicaban en el hogar de origen porque es distinto lo que pasa en países con una mayor tradición de adaptación a sociedades europeas que los que vienen como refugiados de primera generación que es el último caso solicitantes de asilo y refugiados que ha aumentado o sea solamente Europa en esos meses hoy en día aumentaron muchos más digamos se sabe que hay más de un millón y pico de inmigrantes que ingresaron en este tema ahora esta serie toca toca varios temas de fondo primer tema los fundamentalismos religiosos que no se dan únicamente en el islam esto es muy importante se dan en el islam se dan en el cristianismo se dan en el judaísmo se dan en el hinduismo se dan en casi todas las tradiciones religiosas el que quiera conocer en serio pero en serio este tema tiene que conocer una serie de cinco tomos que los tengo y los he leído cinco tomos que publicó y desarrolló la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Universidad de Chicago en los años 90 publicaron como ven son libros son libros bastante pesados hechos por cientos de especialistas este es uno de los tomos solamente tengo acá son cinco tomos que este es el que se llama es el final que es dar cuenta ¿no? del fundamentalismo esta es una terminología técnica que usan los sociólogos los políticos para hablar de formas digamos determinadas de religiosas no es monopolio de ninguna religión esto es muy importante entenderlo más aún el país que más gente se autodenomina fundamentalistas es Estados Unidos y hablamos de fundamentalismos evangélicos cristianos el nombre fundamentalismo viene de ahí en los años 20 unos hermanos financiaron unos unos folletos para criticar a las versiones más modernistas de la religión y los llamaron los fundamentals entre ellos la inerrancy of the bible que la biblia es perfecta no hay ningún error y tiene que ver con esta idea de tomar el texto en forma muy literal o muy simplista ¿no? acá tengo uno de los tomos acá tengo otro de los tomos esta es una serie que quiera conocer escritos por los más importantes especialistas del mundo son como 100 especialistas que son escribieron cinco tomos que pueden llenar cualquier biblioteca que alguien quiera ver ¿no? y por otro lado para entender lo que está pasando hoy en este tipo de fenómenos que como dije no es un tema del islam lo vemos en el judaísmo donde está el fenómeno llamado Hazar Abichubá de gente que viene de familias seculares y de pronto se hacen muy observantes ¿no? otro libro interesante es el que escribió el gran islamista Bernard Lewis uno de los grandes islamistas que él habla en este libro la crisis del islam por qué las problemáticas del islam en el mundo moderno y una versión diferente de un autor islámico de un profesor académico es este libro que es una buena introducción desde una perspectiva más islámica que la anterior o sea como ven ustedes hay una enorme literatura de investigación pero hay que entenderlo también desde esta perspectiva fíjense el título de este libro jihad versus macworld o sea la combinación de jihad con el macworld el mundo de la globalización ¿no? del capitalismo de consumo versus los fundamentalismos tribales y religiosos y como estos dos fenómenos están articulados y como el mundo está cambiando la globalización genera al mismo tiempo explosiones de identidades la búsqueda de identidades o sea el fenómeno de la homogeneización cultural del capitalismo de la globalización produce la búsqueda de lo peculiar de lo propio de las identidades propias ¿no? y eso es parte de esta digamos problemática ¿no? entonces hay que entender que hay un contexto global en todo el mundo vemos que las religiones han no no han cumplido la estimación que planteaban digamos los principales sociólogos Marx y Max Weber y muchos otros que que veían Durkheim que veían que el mundo va hacia una secularización hoy en día por ejemplo la la sociedad de sociología de la religión de Europa eliminó la teoría de la secularización como un elemento que es obvio dice no era una ideología no vemos que las religiones pierdan espacio ni en la esfera pública ni en la esfera individual hay algunas excepciones en algunos países europeos como España como países escandinavos donde la población en general está descristianizada y hay una disminución de prácticas religiosas tradicionales pero por otro lado vemos que en otros lugares la religión sigue siendo un fenómeno muy poderoso muy intenso en sus es decir que es un fenómeno global ¿no? como tal ahora como dije no es exclusivo este fenómeno del mundo islámico lo acabo de declarar alguien pregunta lo plantea que se dan distintos ámbitos ahora vamos a ver por qué jóvenes que viven en países europeos que es el CAD encuentran un atractivo a estas ideologías radicales ¿no? y justamente tengo un alumno un ex alumno que está haciendo ahora su doctorado en la universidad de en Bélgica y que soy parte de este comité doctoral donde él está haciendo un estudio empírico sobre distintos factores que contribuyen a la radicalización y ahora saldrá un artículo sobre estos temas que están trabajando para tratar de entender el por qué cuáles son las variables que inciden en que jóvenes algunos están bien integrados o por lo menos están adaptados de alguna forma acá a la vida que les toca vivir en estos lugares y otros tienen desarrollan ideologías violentas ¿no? porque hay que aclarar no todos los fundamentalismos son violentos la mayoría no son violentos esto es muy importante entenderlo fundamentalismo no es sinónimo de violencia es sinónimo de una actitud digamos muy literalista ante la interpretación de los textos sagrados y de vuelta acá pregunta bueno en Estados Unidos todo lo que se llama el Bible Belt en el centro de Estados Unidos muchos grupos evangélicos se autodenominan fundamentalistas no dije radicales dije fundamentalistas porque creen absolutamente en la verdad absoluta de la Biblia cuestionan la teoría de la evolución cuestionan con base a la Biblia otros elementos científicos etcétera etcétera con base a las verdades religiosas en las que creen ¿no? y lo vemos un fenómeno muy fuerte con decenas de millones de personas en Estados Unidos que se autodenominan fundamentalistas porque creen en la verdad absoluta de la tradición religiosa interpretada en formas simples los grupos radicales han sido por ejemplo grupos antiaborto que han hecho atentados en Estados Unidos ha habido varios muertos de estos grupos que han atentado contra clínicas que por ejemplo realizan abortos esos son grupos radicales ¿no? sería un ejemplo ahora vamos a focalizarnos para entender un poco la dinámica de la serie en particular este tema es decir para poder ver este tema y me remito acá fíjense la cantidad de millones de islámicos que viven en estos países acá vemos ¿no? el país que tiene mayor cantidad de población islámica es Alemania después Francia Inglaterra también tiene muchos Italia España y es una población que crece porque como tienen tasas de natalidad que son el doble dependiendo del lugar de la tasa de natalidad de una Europa que tiene muy baja natalidad entonces se incrementan pero todos los temores de que van a ser mayoría en 10 o 20 años son falsos no tienen base estadística no tienen base demográfica tienen base ideológica es decir sí van a crecer y hay zonas y regiones que hay una concentración pero todavía no son son menos son el 8 o el 9% de la población europea es decir no llegan al 8 o 9% de toda la población europea pero son muy visibles obviamente y se van a incrementar pero no no se ve en 50 o 60 años que puedan llegar a ser mayorías o que pueden tener un marco fundamental de vuelta en Suecia depende de donde en Gotemburgo tenemos hay lugares donde en Malmo por ejemplo hay una gran población islámica y hay toda una dinámica distinta no es lo mismo en Coppe en otras ciudades como dije Malmo es un lugar donde hay mucha concentración y dije pero siguen siendo minorías y lo seguirán siendo por lo menos por 100 años salvo algún cambio radical no hay posibilidad que dominen demográficamente estas poblaciones si van a ser grupos cada vez más significativos pero no son mayoritarias ahora como ustedes pueden ver hoy en día si llegan a 58 millones serán el 7% de la población en el 2030 o sea esos miedos de que van a dominar todo tiene que ver con una cuestión más ideológica etcétera ahora un tema importante para entender hace algunos años estuve en una reunión interreligiosa y me tocó estar con un funcionario importante del Vaticano alguien que está en el tema del diálogo y hablando del tema le pregunté cuáles son según su perspectiva los principales desafíos que ven en Europa en el mundo y él me decía dos cosas me dijo para nosotros nos preocupa el Islam radical y nos preocupa la secularización radical o como lo llaman la descristianización de Europa son dos fenómenos que nos preocupan me decía este prelado importante del Vaticano porque están conectados porque vemos una Europa debilitada desde su fe de su tradición versus a una concepción de strong religions como lo llama otro libro importante de Gabriel Almón strong religions tenemos religiones que están en una etapa de conquista de fuerza de avance y otras religiones que están como agotadas como cansadas como que ya fuimos nosotros vemos por ejemplo un fenómeno como decía en muchos países europeos no los del este no Polonia no Rusia hay una enorme baja por ejemplo de asistencia a iglesias iglesias que se convierten en museos negocios etcétera porque no tienen fieles que vayan en cambio las mezquitas están repletas y no dan abasto porque están en otra etapa del desarrollo de cada uno de estos temas de su de su tradición ahora esto por ejemplo es un ejemplo de un grupo de jóvenes musulmanes ingleses que salían en contra de los atentados terroristas no no ellos son ingleses integrados etcétera bueno alguien pregunta si es una preocupación o sea en toda la Unión Europea hay una seria preocupación por el tema del islamismo radical por las implicaciones que es lo que muestra la película jóvenes europeos que se van a ISIS y después vuelven y como son europeos y hablan la lengua y tienen el pasaporte es difícil controlarlos tienen más posibilidad de realizar efectos pero hablamos de grupos muy minoritarios muy minoritarios ahora que esto es importante ahora vamos a ver cuál es la ideología de estos grupos ¿no? o sea uno ve la diversidad fíjense por eso no se puede generalizar en el mismo Gran Bretaña hay muchísimas comunidades y con actitudes muy diferentes tanto en su convivencia con la sociedad mayoritaria como con otras ¿no? acá vemos o sea cada grupo tiene una diversidad o sea el islam es una realidad multicultural no se puede generalizar esta película se centra en un fenómeno pequeño desde el punto de vista estadístico pero significativo ¿no? que esos son estos grupos radicales ahora ¿por qué? por ejemplo fíjense en un estudio que se hizo con otros jóvenes si yo comparo jóvenes musulmanes con otros confían mucho en las instituciones tienen una tendencia más hacia la izquierda y tienen un mayor nivel de práctica religiosa que sus coetáneos o compañeros dentro de estas sociedades ¿no? ah bueno alguien bueno después vamos a hablar tema que alguien pregunta en México ¿no? ok ok vamos a entender acá ¿cuál es el problema? ¿no? esto es interesante ¿no? o sea para entender el fenómeno de la película de estos jóvenes o sea ¿cuál es el caldo de cultivo de estos jóvenes que están acá? fíjense ustedes lo que está pasando ahora en Estados Unidos esta explosión de violencia y de protestas a partir del asesinato por parte de la policía de de una persona en este espacio ¿no? uno se puede preguntar ¿qué tiene en común esto con nosotros? o sea mucha gente población joven tiene una sensibilidad tiene una sensibilidad con respecto a vivir en una sociedad injusta en un entorno que consideran injusto problemático que ven que no les da su sociedad no les da respuestas y hay resentimiento hay ira etcétera en general la población islámica joven es más conservadora y religiosa que su población como dije paralela ¿no? ahora hay quien habla que todos estos factores explican ese tema los guetos es decir que viven en zonas determinadas generalmente zonas de clase baja o clase media baja el fracaso de muchas políticas gubernamentales de integrar a esta población de inmigrantes el triunfo libre mercado es decir antes en los estados tenían más mecanismos de ayuda social el estado de bienestar social hoy en día sálvese quien pueda los etnonacionalismos es decir no es solo una cuestión religiosa es una cuestión de la identidad nacional si es que yo soy árabe y no soy blanco o soy negro y formo parte de algún tipo de nacionalidad africana donde también está el tema la desinformación hay otras realidades ¿no? que busca que mucha de esta gente encuentra sentido consuelo contención en estos grupos pequeños que les dan una importante digamos contención y un sentimiento de propósito ¿no? y le dice a estos grupos ¿no? esta es una reunión islámica en Londres como ustedes pueden ver o sea hablamos de muchos millones de población que es mucho más activa que el equivalente a la población cristiana que no es tan militante como tal ¿no? en los países bajos vemos que muchos inmigrantes perciben que no hay una política de diversidad cultural hay restricciones y eso genera tensiones con la población islámica como tal ¿no? eso es lo exacto que alguien plantea que muchos jóvenes después de la revolución iraní que se sentían marginados dice Rubén volvieron les dan respuestas o que encuentran en épocas de crisis es verdad pero yo ahora voy a analizar los factores en forma más sistemática ¿no? o sea los jóvenes son más radicales que sus padres y sus abuelos esto es interesante según un estudio que se ha hecho hace cinco años un tercio de los musulmanes que vienen a Europa son afines a la jihad a la jihad entendida así porque el jihad es un concepto muy amplio en el islam no es solo guerra es mucho menos es la lucha con uno mismo contra sus instintos la lucha por preservar los valores del islam pero fíjense ustedes que muchos esto es importante el final muchos grupos de islámicos si bien no están a favor de la lucha armada ni de la violencia les dan apoyo a estos grupos acá preguntan sobre por qué se cubren la cabeza o la cara bueno quiero explicar esto conectado también con la serie anterior de la que hablamos en el mundo islámico como en otras sociedades patriarcales que pueden ser hindúes que pueden ser judías que pueden ser cristianas la mujer el cuerpo de la mujer está visto ya sea como una propiedad del padre o del esposo y por eso solo puede mostrarse plenamente en el hogar en el hogar la mujer no se tiene que cubrir pero cuando sale en un espacio público tiene que cubrirse para evitar provocar y seducir a otros hombres entonces se entiende que la mujer tiene que cubrirse ahora cómo tiene que cubrirse va desde un pequeño pañuelo sombrero hasta peluca o en el caso islámico en el caso más el hijab que cubre totalmente y solo deja ver los ojos prácticamente como estructura y paradójicamente a muchas jóvenes islámicas el hecho de hacerse islámica radical le da más libertad frente a los padres cuando es una chica joven y que le gusta ir a fiestas y todos los padres tienen miedo de la promiscuidad sexual de las drogas etcétera no la controlan y no la dejan salir ahora cuando la joven se hace islámica radical y se cubre los padres la dejan ir a cualquier lado porque saben o piensan que no va a ser nada que vaya contra los valores conservadores de la familia por eso para muchas jóvenes islámicas el convertirse a esta variante del islam y usar este tipo de vestimentas paradójicamente les da libertad les da absoluta libertad no les da una sensación de libertad porque ahora los padres no las controlan saben que ellas se controlan solas existen zonas llamadas Nongo que son controladas por los propios grupos y que casi imponen sus normas en ciertos barrios ciertas zonas quieren imponer la ley islámica atacan a los que no aceptan esto sean islámicos o no pero son zonas marginales uno puede ver ciertas zonas de los suburbios de París o de Marseille o de ciertos lugares también en Bélgica o en otros lugares ¿no? que aparecen en estas regiones ahora ¿qué habría que hacer? o sea ¿cuáles son los factores? ¿en qué se originan este extremismo? porque hay que pensar por ejemplo recuerden este extremista noruego que mató a decenas de compatriotas desde una ideología derecha no tiene nada que ver con el islam ni mucho menos bueno y acá hay que entender esto el radicalismo que estamos hablando ¿no? el radicalismo se da hoy en día en grupos de digamos extremistas políticos como los grupos supremacistas Estados Unidos o grupos radicales que vemos en Europa neonazis o de otra índole y también el radicalismo islámico son como que uno potencia al otro ¿no? ahora un tema clave acá es lo que dice esto al final la comunicación escala global en la película se ve que una de las fuentes que genera la conversión a estas ideologías son las redes sociales existen numerosas redes sociales de líderes religiosos muy carismáticos que transmiten esta versión de un islam radical muestra muchas escenas de violencia contra los islámicos escenas en países árabes básicamente pero también en la India o puede ser en Israel y esas escenas generan en la población islámica un sentimiento de miren que injusticia están cometiendo contra nuestro pueblo por el concepto UMA porque tienen un concepto de pueblo global entonces las redes sociales son las principales fuentes de radicalización y también siguiendo las teorías de religión que se llama Rational Choice Theory que son teorías de la elección racional hay que buscar la radicalización no tanto en la demanda como en la oferta es decir no es la crisis de fe de gente que está buscando rumbo es la existencia de organizaciones que en la película se ven de personas que se dedican a captar activamente esta gente o sea no es la demanda es la oferta si yo creo una red que sabe que tomo a estos jóvenes y les propongo un proyecto de vida con sentido que les propongo un paraíso donde podrán gozar de placeres que en esta vida no pueden ni soñarlos y les doy contención y les prometo un estilo de vida increíble y una comunidad que caring community una comunidad etcétera es parte de ese proceso que hay que entender ahora acá vemos esto o sea esta imagen las imágenes de violencia en el mundo islámico a través de las grandes potencias de Rusia o Estados Unidos incrementa la participación de estos jóvenes en movimientos radicales que quieren destruir al imperio o los imperios esto promueve particularmente esto en estos jóvenes que eso genera una radicalización ahora también las mezquitas son importantes existen mezquitas cuyo propósito es reclutar a personas para que se incorporen a estos grupos o el internet como dije hoy en día las redes sociales son fundamentales en la película se ve todo el tiempo como estos jóvenes esconden de sus padres lo que ellos miran porque después de ver horas y horas de la injusticia que le cometen a los pobres musulmanes en el mundo y la discriminación de los cruzados y de los cristianos eso genera resentimiento odio y estas redes sociales están construidas con ese target además de ciertas mezquitas y ciertos clérigos islámicos especializados en estos temas ahora hay dos grandes escuelas que explican la radicalización según algunos tiene que ver con la propia religión islámica es decir la violencia es con natural al islam y la mayoría de los conflictos modernos hoy en día se están desarrollando en países musulmanes casi el 70% de los conflictos armados hoy en el mundo se dan en países islámicos entonces una postura dice que esto es parte de la propia digamos tradición islámica yo creo que esto es equivocado y voy a explicar por qué en la biblia hay más elementos de violencia de destrucción de asesinato que en el corán mucho más el tema el tema no es el texto el tema es cómo se interpreta el texto cómo se lo aplica no es que haya más o menos depende cómo se lo interprete el problema es que hoy en día tenemos en una minoría pero si hablamos de una minoría de digamos de 8 o 9% hablamos de 100 millones de personas que están expuestas a una variante del islam radical con una actitud violenta contra el mundo porque el mundo islámico como otros fundamentalistas se sienten asediados por la cultura moderna se sienten desafiados cuestionados por la cultura la cultura secular moderna ellos y como dije hay dos alternativas en los grupos fundamentalistas el encierro o la conquista grupos como los que vimos la semana la otra vez sobre anórtodos los jacidines de Satmer ellos no quieren conquistar nada ellos quieren vivir su propia vida o los menonitas ellos se encierran en comunidades y quieren que los dejen vivir en paz y vivir de acuerdo a sus propias normas no tienen interés de que todo el mundo sea amish o sea jacídico de Satmer en cambio otra estrategia de algunos grupos es la conquista del poder y la conquista de la sociedad y esta lucha primero los islámicos la llevan no contra los países occidentales sino contra los propios países árabes que no son plenamente islámicos este es el el foco de ellos ¿no? es verdad que la 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 religión o sea muchos estudian en las redes sociales ¿no? digamos el Europa va a seguir siendo un continente europeo la pregunta es que la crisis la crisis con los inmigrantes que genera tensiones en las sociedades que acogen o que reciben esta población hace replantear cuáles son los valores entonces vemos por un lado hoy en día una Europa post-liberal más conservadora con partidos que defienden los estilos de vida tradicionales que ganan cada vez más espacios ¿no? y que son más tienen una postura de mayor limitación a la apertura hacia la diversidad cultural religiosa política porque a nadie le gusta que le cambien su estilo de vida uno dice este es mi estilo de vida y así vivimos y ahora viene una nueva población que nos quiere imponer o tienen pautas de vida que no nos gustan ¿no? entonces vemos que se dan estos fenómenos de interacción de unos contra otros ¿no? o sea hay una hay una problemática que se da en este en este área pero fíjese lo que viene ahora hay básicamente esa es la primera escuela dicen el problema está en el islam de alguna forma un historiador tan importante como Bernard Lewis plantea eso el islam ha tenido problemas de integrarse al mundo moderno el islam que fue la cultura más dinámica más creativa del siglo 8 al siglo 12 13 empieza a perder y cuando el islam está en una etapa de apertura y de desarrollo y de crecimiento es más abierto cuando el islam está en una etapa que se siente asediado dominado que ve el desarrollo del mundo occidental en tecnología en ciencia y que el mundo islámico está tan retrasado eso genera resentimiento y el radicalismo ¿no? de volver a la ultra a posturas extremas ¿no? entonces vemos que en un mundo en que la estabilidad ya no existe y que muchas sociedades europeas empiezan a ver números crecientes que no son tampoco tan masivos en general para una población de 700 millones que haya entrado un millón de islámicos no es un cambio radical pero la percepción es que estamos siendo invadidos por otros que tienen pautas de vida de valores que van en contra de nuestros propios valores ¿no? entonces hay hay un problema muy serio que tiene que ver con este tema la otra escuela dice el problema es que no hemos sabido integrar plenamente a estas comunidades a nivel socioeconómico cultural etcétera los estudios empíricos que se han hecho y que son muchos demuestran que hay variables que contribuyen a que cierta población se vuelque a posturas radicales violentas entre ellos que vivan marcos de con pobreza estructural bajo nivel de educación joven o divorciado o viudo o sea hay una serie de variables y si uno las toma me puede permitir a mí predecir digamos quienes pueden estar sujetos a participar de estos grupos ¿no? acá alguien pregunta la alianza del islam con partidos comunistas europeos no es un fenómeno creo tan significativo tienen intereses comunes contra los partidos de la derecha o contra otras líneas ahora fíjense algo le voy a dar cuatro explicaciones que uno no puede ver en la película que explican la radicalización primero identidad muchos de estos jóvenes marginados en esas comunidades fíjense cómo se sienten los abrazan y los tratan bien y les dan un espacio sienten acá es mi identidad ¿no? o sea siento que la sociedad general no me trata así como un igual no tengo plenos derechos como ciudadano pero mi comunidad me siento con derechos plenos fíjense esta frase de Salman Rushdie famoso escritor que escribió una novela que le valió una fausula de Jomeini que tuvo que escaparse y vivió con custodia fíjense este ejemplo dale un kalachnik confía un uniforme negro un joven en paro vulnerable y desfavorecido y le confieres poder ¿qué es lo que pasa con estos dos jóvenes suecos en la película? son jóvenes de una familia muy disfuncional uno ya está uno tiene un problema retraso mental el hermano ya estuvo en elementos de criminalidad el islam les da un sentido de vida y ahora fíjense ya se visten con el uniforme parece el que está hablando de este caso ¿no? eso nos ayuda a explicar eso identidad segundo factor factores socioeconómicos o sea muchos perciben agravios socioeconómicos ¿no? que no han han tenido limitaciones en sus oportunidades o discriminación laboral un acceso más limitado a la educación que no les permite avanzar en esto otro factor el tercero misión muchos de estos jóvenes encuentran buscan la auto radicalizados persiguen una fantasía heroica como dice en inglés Oliver Roy es un islamista francés muy importante él plantea este tema de from zero to hero ¿no? en inglés ¿no? from zero to hero ¿no? de ser un nadie me convierto ahora en un héroe porque hice el atentado y dejé eso y ya soy un mártir un shahid para el mundo y el cuarto factor es el geopolítico estos jóvenes ven los conflictos con países islámicos y occidente y no es casualidad que después de al-Qaeda y todo eso incrementan después de la invasión norteamericana en Irak es decir todos estos factores generan este tema ¿no? y como vemos las ideologías fundamentalistas están en los medios de comunicación en ciertas mezquitas conservadores en algunos canales de televisión que transmiten estos mensajes y un problema es que muchos países europeos todavía aunque ya menos permiten que imanes radicales prediquen estas ideas o que hasta países musulmanes financien este tipo de islam y como alguien mencionaba ahora si bien en América Latina hay una población islámica muy pequeña ya tenemos una creciente todavía muy pequeña población islámica financiada en parte por Arabia Saudita y en parte por Irán los dos compiten por cuál es digamos esta temática ¿no? acá alguien comentaba sobre mi conocimiento de estos temas bueno hace más de 40 años que estoy estudiando estos temas ¿no? y miren cómo quiero terminar y si hay más preguntas sigan en línea que la estamos viendo esta es otra postura o sea hay una postura que dice hay un problema socioeconómico cultural identitario no es algo propio del islam pero otra persona acá estoy citando a un politicólogo Pedro Cobo que él plantea que hay algo que tiene que ver con la debilidad de Europa ¿no? y por un lado la debilidad del islam moderno de poder porque hay posturas islamistas modernistas que buscan integrarse con la democracia que buscan integrarse con los derechos humanos hay hasta una teología islámica de la liberación es decir existen esas variantes pero las sociedades islámicas hoy son muy conservadoras estos estos intelectuales no tienen el peso que quisieran ver ahora obviamente que en la película también hay un problema real de que podemos decir sin lugar a dudas de problemas y conflictos emocionales ¿no? las tensiones de padres con hijos las tensiones de jóvenes con sus hermanos o con otros amigos que en la película se ven ¿no? como digamos el personaje nuestro de golpe tiene otras compañeras que están integradas en la cultura popular de los jóvenes y la danza y la droga y etcétera etcétera y otras que ven eso reaccionan en contra de ese tema ¿no? entonces hay que entender que hay una diversidad de factores ahora quiero terminar con una esto lo dice como decía Pedro Covo que es que él dice que Europa se está miren este planteamiento Europa se está muriendo de una inanición espiritual si no lucha para defender su herencia judio-cristiana si no es totalmente intolerante con aquellos que no aceptan los derechos humanos y si no revierte su suicidio política antinatalista es decir baja natalidad es muy probable que dentro de pocas generaciones tenga que vivir bajo la ley de la sharía yo creo que está exagerado eso a nivel demográfico pero acá entonces dice entonces si experimentaran con carne propia que en el islam todos los hombres no son iguales y que las mujeres con respecto al hombre tampoco es parte de esa cultura es decir tenemos dos lecturas los que dicen acá hay un problema socioeconómico cultural identitario de inmigrantes que llegan acá y si sin duda las variantes radicales del islam contribuyen a esta violencia y este tema y la pregunta es por qué les interesa alguien preguntó a estos grupos reclutar a estos jóvenes les interesan por muchos sentidos primero que el islam es una religión igual que el cristianismo que busca el proselitismo segundo que esta población de europeos nativos que conocen la lengua que tienen pasaporte son muy buenos a nivel de terrorismo y una de las pesadillas de los servicios de seguridad de estos países es poder tener documentados a todos los que se van a estos lugares porque muchos van a estos países aprenden técnicas militares bombas ideología y después vuelven a implementar este tema y como alguien acá plantea acá hay gente tanto en el frente nacional como en otros lugares es decir nosotros vemos hoy en día grupos de derecha en todo Europa o sea el fin de captar a las mujeres o los hombres es fortalecer la identidad islámica y digamos como dije el islam es una religión muy proselitista y saben donde se está dando hoy la lucha clave entre cristianismo y islam por el proselitismo cuál es el escenario donde se está dando esto muy pocos lo van a saber el gran lugar donde se va a jugar cuál va a ser la religión dominante saben cuál es China en China tenemos hoy en día una acción hay un libro excelente que escribieron los editores de Economist que se llama Religion is Back Leanlo es un libro muy ameno no es un libro académico que se llama Religion is Back la religión está de vuelta y demuestra cómo hoy en día países como China empieza a haber sectores que por un lado se van hacia el mundo cristiano y sectores que se van hacia el mundo cristiano y es parte del tema entonces esto lo que quería mostrar es que estas películas estas series reflejan una realidad preocupante para el mundo europeo porque vemos que digamos la diversidad migratoria trajo también la diversidad religiosa es una de las formas en que las religiones llegan a otros lugares por medio de la inmigración así llegaron los cristianos a América así llegaron los judíos a América y así están llegando los islámicos a América es decir la migración es un vehículo de muchas cosas entre otras de cambios religiosos ahora en Europa vemos digamos una Europa debilitada en su propia identidad en su propia identidad que tiene que definirse hacia donde va a ir y todo esto genera tensiones y problemas y discusiones ¿no? una película que les recomendé alguien me pregunta acá es la película Leila M fíjense es una película holandesa que fue candidato al Oscar como mejor película extranjera que dice algo muy parecido a la historia del califato pero en una hora y media y el caso no es Suecia es Holanda para que vean el tema ¿no? ahora es verdad que hay países que tienen posturas mucho más rígidas frente a la diversidad en China y la persecución de grupos digamos islámicos lo mismo en Rusia hay una línea dura donde también hay fenómenos de terrorismo pero ahí es localizado Checheno y de otras regiones ¿no? y el punto de mi opinión básico es el siguiente ¿cómo se interpretan las tradiciones religiosas? porque todas las tradiciones religiosas tienen elementos maravillosos y elementos terribles todas quien dice que no no ha leído seriamente ni conoce las obras de sus propias tradiciones la pregunta es ¿cómo son interpretadas por los líderes religiosos? si hablamos de religiones que promueven la vida la convivencia digamos el cuidado del planeta el digamos el generar una una solidaridad global o promueven la violencia el rechazo el odio la intolerancia entonces un papel importante y clave acá es los líderes religiosos ahora sí queda clave que en muchos países islámicos hay problemas muy serios de desarrollo humano etcétera y tenemos posturas que a la luz de los valores de las sociedades occidentales de derechos humanos chocan con esos valores y son antagónicos a muchos conceptos de valores digamos humanos como tal ¿no? por un lado el relativismo cultural hace que mucha gente desespere y busque un amarre firme sólido que le dé una estabilidad espiritual en un mundo tan complejo y estos grupos fundamentalistas te prometen eso no siempre te lo dan pero te prometen que yo te doy un amarre firme estable indiscutible no es que tienes que decidir qué haces y qué no haces sino acá hay un by the book hay un esquema que te organiza la vida te da todas las pautas de vida en forma clara y tienes una comunidad que se hace cargo y como dice Sigmund Bauman en su libro sobre la comunidad hoy en día se están desintegrando casi todas las comunidades lo que tenemos son comunidades momentáneas por ejemplo ahora estamos en una comunidad virtual estoy viendo acá a Tamara a Nati a Lori a gente que conozco a otra gente que no conozco como a Claudia y como a Débora y otra gente bueno las estoy viendo ahora somos una comunidad porque estamos interesados en un tema común nos comunicamos nos podemos ver en algunos casos ok termina la sesión ahora en 5 minutos chau desaparece esta comunidad y está pasando lo mismo con otro tipo de comunidades los estados son comunidades no son comunidades los estados ¿quién se ocupa de mí? ¿quién me da contención? estos grupos te dan eso te ofrecen esto ustedes vieron que hay escenas en la peli se ve en la serie de que una coge a la otra llegó y una mujer ayuda a la otra y te doy este apoyo y te trato bien aquí tú eres como dijo aquí no eres un zero eres un hero ¿no? ese cambio es algo fundamental entonces como ven les di un poco de contexto porque la obra uno la puede interpretar es una obra digamos una serie bien hecha etcétera acá alguien me habla si podemos hablar de digamos de Stiesel es probable que sea la próxima les vamos a avisar es correcto digamos que aún en el budismo hay grupos extremistas ¿no? fíjense con los rujanes que es lo que pasó ahora en Myanmar ¿no? que hasta los budistas pueden caer en actitudes extremas es decir ninguna religión está inmunizada de estos temas pero el judaísmo y el cristianismo tienen más tiempo y se han adaptado a vivir en los contextos de sociedades democráticas el islam le cuesta más también por los problemas sociales y también por la idea de que el islam que fue la gran cultura que fue el gran imperio militar científico tecnológico en la edad media ya hace muchos años que ha quedado y si no fuera por el petróleo y el desarrollo de estos países petroleros que lograron construir a Abu Dhabi estas ciudades futuristas no tendrían mucho desarrollo digamos el desarrollo cultural científico medido en los términos habituales de publicación y sin ventos son muy limitados lamentablemente así que bueno quiero agradecerles a todos su participación la grabación de Anorthodox la pueden ver en la página web de la universidad el que no la pudo ver y quiere verla puede ir a la página web de la universidad y está la explicación de no ortodoxa que ahí me referí más a la serie en sí acá me referí más al contexto que ayuda a explicar este fenómeno que es un fenómeno que sigue hasta el día de hoy esta charla ha sido grabada y próximamente también se subirá a nuestra página dentro de la página de la universidad que ahora voy a ver si se las dejo para los que no la tengan y quieran enterarse de lo que tienen los programas y la cultura lo que tiene la universidad esta es nuestra página web aquí pueden encontrar distintas actividades que realizamos a lo largo del año tanto cursos programas académicos oficiales etcétera así que muchas gracias gracias por compartir con nosotros este momento y espero que nos volvamos a ver en otros marcos en otros ámbitos para seguir comprendiendo un poco el sentido para poder digamos descifrar un mundo que cada vez se hace más desafiante más complejo más incierto así que gracias a todos un gusto de estar con ustedes acá hemos tenido más de doscientas cincuenta casi personas que estuvieron con nosotros y un gusto desde la Universidad Hebraica de México estar con ustedes a los amigos que tenemos de Israel Estados Unidos Argentina los que pude identificar obviamente México la mayoría pero imagino que habrá gente de otros países si quieren escribir los nombres acá en el chat de otros países que no he mencionado y estuvieron participando será muy lindo saberlo Guatemala muy bien gracias Aida desde Guatemala que otro país estuvo presente que estuvieron viendo Colombia bueno Chile que gusto bueno entonces cuídense mucho ojalá que pronto terminemos este esta pandemia que ven la pandemia no discrimina afecta a todos por igual los microbios no tienen problemas pero no tienen prejuicios ni religiosos ni sociales de Costa Rica muchas gracias a todos un gusto Miami gracias saludos a Rina saludos a Daniela acá que nos saludan desde otros lugares así que bueno gracias Román te pido que podemos ir cerrando si quieres puedes dar el sonido si alguien quiera si podemos saludar los que quieran a ver si podemos tener el sonido y si no chao eds si no 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 Gracias por ver el video.